Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal. Sé que esta serie la subí el miércoles de la semana pasada, pero es que quiero que a partir de ahora, todos los lunes, tengamos chicos y chicas los mejores clips de mis suscriptores y vayamos alternando con la serie de Si te ríes, pierdes. Así que chicos y chicas, ir corriendo a la descripción. Ahí tenéis el correo donde tenéis que enviar todos los clips, tanto para la serie como Diego de Si te ríes, pierdes, y la de los mejores clips de los suscriptores. Este capítulo es una auténtica locura, ya lo he grabado y viene con clipazos. Ojalá os mantengáis a este nivel y por favor reventad el botón de like porque quiero que todo el mundo vea estos clipazos que han hecho mis suscriptores. Así que espero que os guste muchísimo el vídeo y vamos a ver estas jugadas. ¡Let's go! Y chicos y chicas, vamos a empezar a ver vuestras jugadas. Este suscriptor se la pela todo, se pone delante de B. Yo normalmente me pongo en una... ¡Lol! Yo normalmente... ¿Me dejas hablar o qué, compañero? Vaya torta se está metiendo. A ver... Atención que podemos estar ante una de las... ¡Uff! Podemos estar ante una de las mejores jugadas que hayamos visto. Pero es que que sacada de rabo la habrán reportado 20 veces. ¡Nunca me he sacado un triple y te lo sacas tú! ¡Es increíble, tío! ¡Atención! ¡No va fallando ninguna bala! ¡Atención! ¡Chapo, tío! ¡Chapo! ¡Bomba plantada! En este caso vemos como una corrección de color rara. No sé por qué toqué los clips, chavales. Grabadlos. Normal. Atención. Va a cuchillar al primero. Iba solo con una Glock. Dudo mucho que baña con chaleco. Así que vamos a ver qué es lo que hace. ¡Mata al primero! ¡Mata al segundo! ¡El que iba justo! Lo está haciendo perfecto. Y que yo sepa va sin chaleco. ¿O debería ir sin chaleco? Supongo que esta era una forzada. Ay, que se ha metido en el baño. O sea, en el baño y cocina. Muy, muy buena jugada de momento. Flipad con la calidad de los clips. Quiero que me enviéis esto. Jugadores... ¡Oh, adiós! Sentado. Quiero que me enviéis estas jugadas. Chavales, jugadas. Que te hagan levantarte de la silla, ¿no? Para que no se las enseñemos. Y digamos, aquí en este canal están los mejores suscriptores. Los que hacen auténticos clipazos. Y bueno, un 4K bastante, bastante bueno. Es un retake con bomba plantada, como habéis visto. Así que perfecto. ¿Vosotros ponéis audio? Antes yo lo ponía cuando tenía lo de la estrella. Y ahora ya no. Vale. Matar primero. Aquí normalmente ya debería irte para atrás. Ese tiro ha sido un poco rando. Porque le he visto apuntar a la pierna. Mata al tercero. Y tiene un bot. Así que supongo que va a sumar otro. El cuarto. Y el de base que tenemos ahí. El quinto. No está nada mal. Lo que más valoro en estos clips, sobre todo, es el acierto, ¿no? Aquí vemos al suscriptor Hasito. Que está sacando ese puñetero rabo. A ver, seamos sinceros. Los terroristas están un poco en la parra. Han matado a dos compañeros tuyos detrás. Evidentemente es porque viene alguien. No ha venido el Espíritu Santo ahí cargándose a todo el mundo. Vale. Mata al primero con ese one tap. Maravilloso. Mata al segundo. Uf. Va a diez de vida, más o menos. Porque le han metido un cascazo de los guapos. Vale. Mata al cuarto. Mata al quinto. Muy bien. A este suscriptor le pasa como a mí. Cada vez cuando no damos la primera, vale. En lugar de hacer los one taps. Eh. Atención. Uf. Uf. Este tío tiene, de momento tiene aim. Bueno, que estaba diciendo que spamea mucho, ¿no? Con la USP que eso a mí me pasa bastante. Ha hecho un retake uno para cuatro, supongo, con bomba plantada. Chapo. De momento, bueno, de momento estamos viendo como muchas situaciones en las que están solos los suscriptores y se las tienen que sacar. Vale, vamos a ver. Por cierto, toda la información sobre cómo enviar los clips está en la descripción, ¿vale? Tanto correo como formato que tiene que tener el vídeo, etcétera, etcétera. Muy bien. Muy bien. Sobre todo, era una situación complicada porque les han venido todos... Han ido uno por uno, pero bastante rápido. Vale. Veamos ahora qué es lo que pasa. Acaba de ver a uno en el apartamento. Falla el disparo. Ahí le mete un ligero flip. Muy, muy bueno. Ahí tiene a uno. Ese es el tiro del susto. Y, uff, ¿qué hace ese tío en camper? Este clip es lo más random que he visto en muchísimos... ¿What? ¿Me entiendes? No tiene puto sentido ese clip. Que hacía todo puseado. A no ser que la bomba estuviera por ahí. Todo puseado por apartamentos. Este tío dando un longscope a diestro y siniestro. Madre del amor hermoso. Bueno, mata al que ha plantado la bomba. Esta estrategia la utilizo muchísimo cuando meten un humo CT. Y yo me lo paso por el arco de triunfo. Vale. Esta, uff, esa flan le ciega de lleno. A no ser que la meta un longscope. Esta, pues... Ese se creía un Avenger. Se creía un Vengador. ¿Cómo ha volado? Os he equivocado. En película se creía Superman. Madre del amor hermoso. Ay. Vale. En este caso, cobblestone. Que ya no lo vamos a ver más. ¿Os pone triste eso o no? A mí Poladrago lo... Uuuuh, sentado. Poladrago... Hostias, tío. Los clips de esta semana son brutales, eh. Son brutales. A ver en qué canal tienen estos suscriptores que me lo presenten. Mata al primero con ese maravilloso. Wanda tiene otro en... No me acuerdo cómo se llama cementerio. Mata al segundo. El otro lo tiene en la esquina justo de la derecha. Vamos a ver cómo lo hace. Estoy viendo muchos tiros... Muchos tiros guapos. Vale. Vamos a ver en este caso. Me pones hasta musiqu... ¿Qué? A ver. Se hace un 4K con la M4-1S. Que eso ya es complicado de cojones. Pero dice que ha metido 4 headshots y estaba apuntando al tobillo o más abajo. Yo a veces flipo con... Yo a veces flipo con el récord de la etapa. Pero chicos y chicas, hasta aquí acaba el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Como digo, si queréis participar en la serie, si te ríes, pierdes. Y si queréis participar en la serie de los mejores clips del canal, por favor, enlace... Bueno, toda la información en la descripción. Así que muchísimas, muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima.